El pasado miércoles 17 fueron detenidas 4 personas, 3 de ellas mujeres menores de edad luego de un raíz delictivo en Mar del Tuyú. Todo comenzó con la denuncia de una mujer que había sido abordada para robarle sus pertenencias en calle 68 entre 1 y 2 por 2 mujeres menores de edad y un hombre que bajaron los 3 de un Ford Falcon Negro. En plena búsqueda el personal policial se encuentra con 3 mujeres en pleno forcejeo en calle 3 entre 53 y 54. Eran 2 de los jóvenes que habían bajado del mismo Falcon Negro que estaban intentando robar a otra vecina. En su poder se encontraron los objetos robados en el hecho anterior. Minutos más tarde el mayor de edad que conducía el Falcon junto a la menor de edad restante también fueron detenidos cuando forcejeaban con una nueva víctima en la calle 49 entre 2 y 3. Estas 3 mujeres menores de edad fueron aprendidas y tienen 14, 16 y 17 años fueron puestas a disposición del servicio local mientras que el masculino mayor de edad, identificado como Ariel José Noto, con domicilio en Lanús quedó detenido por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y robo en tentativa.